Vamos a limpiar esto mientras tanto. Aquí, dale. Pídele ayuda otra vez a Katrina, ándale. Pedir... Pedir ayuda con deberes. Pídele ayuda con los deberes. Vamos a limpiar esto. Bueno, a hacer dinero. No lo laves, hermosa, yo lo lavo. ¡Ya se va! Gracias por venir. Debería irme ya. Gracias por pasar este rato conmigo hasta más ver. ¡Uy! ¡No, no! Él va a lavar. Ah, no, pues no lavó. Siempre lava, él es muy limpio. ¡Ay, en fin! Bueno, pues lo aproveché el otro día, Kenneth, y me lavó todo, ¿eh? Me lavó todo. Vamos a colocar este cuadro en la habitación de las niñas. Vamos a ponerlo aquí, mira. ¡Ahí! ¡Ay, qué belleza! Le podemos poner marco, ¿cierto? Vender, poner nombre, enmarcar lienzo. Y creo que aquí le podemos cambiar el color del marco. Vamos a ver. Dime que sí. No, no se puede. ¡Qué mal! ¡Uy, qué mal, qué mal, qué mal! A ver, Kenneth, ¿cómo va todo contigo? Bien. Está vacilón. Todos están vacilones porque vieron el canal de comedia. Bien. ¿No va a llamar a su Rosa? Ok, ya es súper tarde. A su Rosy. Vamos a invitar a venir al solar actual. A Rosa, a ver si quiere venir un rato para ver si nos podemos enrollar en el cohete espacial antes de ir a la escuela al otro día. Hay que guardar esto. Abrir. Tarea adicional completada, muy bien, Steffi, dale las gracias. Ya se va, Katrina. Ay, bueno, deseos. Ella quiere pintar, ¿no? Tocar instrumento un total de cinco horas. Vamos a tocar el violín un rato. Vente para que seas igual de buena con el violín como tu mamá. Practica. Practica, practica. Deja de platicar. Practica. Tú tienes tus deseos y son enrollada. A través de amistad con tres niños. Bien, vamos a ver cuántos tenemos aquí o cuántos conocidos hay con quienes podamos hablar. Tenemos, aquí tenemos en amistad. Ella ya está. Y está tu hermana. Uy, nos falta otro niño. Vamos a hablar con Alejandro. Vamos a enviar mensaje, charlar. Vamos a charlar con Alejandro. Lápida. Sí, tú deja de... ¿Papá ya llegó? Papá, se está bañando. Ay, ya va. Es que está muy apestoso, ¿verdad? Luego te bañas. Ven y ayuda a Kenneth con los deberes. Aquí. Ven. Vamos a ayudar con los deberes y luego nos hacemos mejores amigos. ¡Ay! Mira, está hablando con Alejandro Lápida. ¿No les encanta? A lo mejor se hacen novios. ¿Tú ya invitaste a Rosa? No, tienes que acabar con los deberes. Tienes que acabar con eso. Y vamos a escuchar el violinsazo de Steffi. ¿Ya acabaste de hablar con él? Pues vuelve a hablar con él. Vamos a charlar con Alejandro otra vez para hacer más amistad. Y luego nos vamos a chatear con él. A ver si se puede. Sí, sí, sí. Eso es buenísima idea. A ver aquí. Chatear. ¿Dónde es más opciones? Chatear con Alejandro Lápida. Tienes que hacerte muy amiga de él. ¿Y tú, mujer? ¿Cómo vas? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Suena lamento, pero va a sonar increíble. Así empezó Isabel, te lo aseguro. Vamos a usar esto después de que estés ahí tocando. Un rato. Y no sé cuál es tu cama. Pero tú sí. Así que te vas a dormir. Tú, hermosa, después del chateo y demás también. Tienes que pasar al baño. ¡Oh, hacer pis de campeonato! Es que está bien segura. Y te me vas también a dormir. Espero que sepas cuál es tu cama. Ahí está. Ella sabe cuál es su cama. ¡Kenneth! Kenneth está súper cansado. Está hablando con papá. A ver, ¿qué nos dijo Rosa? ¿Va a venir o no? Invitar. Seguida. Enseguida estaré ella. ¡Ay, qué genial! ¡Qué genial! Llegó nuestra Rosa. Bien. Vamos a... Vamos a... Susurrarle ñoñerías. Y algo amistoso porque no sé cómo llevan la relación. Alégrale el día. Bueno, que las ñoñerías ya le van a alegrar el día. Le das un beso. Y, y, y... ¿No puedes pasar? ¿Qué quiere papá? Papá no quiere nada. Papá se quiere bañar. Báñate, papá. Ándale, estabas bien aquí. Báñate, báñate, báñate. Darse una ducha. Date una súper ducha, mi Adam. Mientras tu hijo se lleva tu nave espacial. A ver, ¿quién está en el baño de arriba? Para que así papá no se dé cuenta, ¿no? Como que, ¡ay, ni me enteré! Aquí, te vas a dar una ducha. ¿A ti te mandé al baño? Sí, pero todavía no. Perfecto. Perfecto. Vamos a mandar a Kenneth a que haga travesuras. Con su Rosy. Hola, Rosy. Bienvenida. ¿Te gustaría pasar a mi casa? Uy, está cansado. No importa, no importa. Yo sé que tú puedes. Kenneth. Apúrate, apúrate, apúrate que papá va a salir de bañarse rapidísimo. Ya había empezado. Vamos a enrollarnos con Rosa. A ver qué tal. Vamos, ya está contento. Uy, lo pone contento. Oh, bien. Quitemos tanto cartel para ver qué pasa. Si se enrollan o mejor o qué. Enróllense, caray. Enrúguense. Rosa también está cansada. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Este es el momento. Es aquí y ahora. Y es que está genial todo lo que pueden hacer los adolescentes. A mí me encanta. Ahí. Vamos. A ver qué aparece. Si corazoncitos o si qué. Espera, que si no, no les va a aparecer su traje de astronauta. ¡Ah, mira! Está fabuloso. Esto está fabuloso. Esto está genial. A ver. No, era aquí. Aquí. No. Aquí. Velocidad 1. ¿Vienes? ¿Me acompañan? Ya van, ahí van. ¡Wow! Sabe manejar la nave. ¡Wow! Es increíble. Y dejaron corazoncitos por todos lados. ¡Oh! Ese Kenneth Pícaro. Tú, hermosa. ¿Lista? Perfecto. ¿Y tienes deberes extra? ¿Hiciste tarea extra o no? Hacer tarea adicional. Pues la haces en la mañana cuando despiertas. Hazla ahorita y luego ya te me vas a dormir si te da tiempo. Por fin. Es algo tarde, ¿verdad? Kenneth tiene que irse a trabajar. Tú, hermosa, igual. Ya vete. Papá. No se dio cuenta. No se ha dado cuenta todavía. Salió de bañarse y se va a dormir. Me parece una excelente idea. Adam, duerme. Duerme, duerme, duerme. Que tú no te enteraste de nada. ¿Qué pasa contigo, mi Alice? No quiero hacer la tarea. Mamá llegó. Ella te va a ayudar. Tranquila, mi Isa. Tranquila. ¿Vas a usar este? ¿Vas a usarlo, usarlo, usarlo? Tú, Alice, ¿a qué baño vas? Vas al de arriba, ¿no? Vamos a mandarte al de arriba. Y luego ya te mandamos a dormir. Y tú, hermosísima ayuda. Ya llegaron, ya llegaron aquellos. Ayudar con los deberes. Que no se entere, Isabel. Uy, mira, mira. Vamos a ver. Con su traje espacial, nuestro Kenneth. ¿Qué quiere? ¿Hablar con Jack? Charlar con Jack. Hablarle de su hermana y decirle, oye, yo estoy tomando muy, muy en serio a Rosa. Te lo aseguro. No quiero jugar con ella, pero para nada. ¿Verdad, mi Kenneth? A ver cómo llegan. Triunfantes. Cansados. Y coquetos. Ah, mira, la está bien coqueta. Pues ya, a descansar. Ay, Kenneth está súper cansado. A ver, Kenneth. Invítala a que se quede a dormir. Pedir. Invitar a quedarse a dormir. A ver si es que quiere. Si es que quiere. O mejor o qué. ¿Te quedarías a dormir conmigo? Con gusto. Gracias. Ajá. Dormir. ¿Qué nos dijo? ¿Hacer la noche? ¡Qué buena idea! Pues claro, estoy lleno de esas buenas ideas. Y esa música exitosa. Nivel 5 de la habilidad de inteligencia alcanzada. Pues que Alice está... Boom, boom, boom. Bien, Alice hermosa. Y tú igual, vete a descansar. Es súper tarde. Ay, Alice te puse a hacer deberes extra. Lo siento. Y tú hiciste deberes extra. O por lo menos los deberes. Kenneth. Kenneth, Kenneth. ¿No los terminó? Hacer tarea adicional. Bueno, pues no. Te vas sin tarea adicional. Porque tiene que ir al trabajo al día siguiente. Tienes 5 horas para descansar. Deja de hablar. Deja de hablar. Ya dijo que sí, que se queda. Vámonos a dormir. ¿Y tú, Isabel, la ayudas? Perfecto. Una madre excelente. Es tarde. Ayuda a tu niña. Y te me vas a dormir. Y tú, mi Alice, después de que acabes con eso, te me vas igual a dormir, hermosa. Mira, apenas se le llena su barrita otra vez. ¿Tú ya estás descansando? No, ¿verdad? Quiero ver cuál es tu cama. Ah, bien, bien, bien. Esta es tu cama. Vamos a poner la foto de cada una encima de su cama. Y así yo ya no me confundo. ¿Ven que soy una genio? A ver, aquí están las fotos. Ella es... Fotografía de Alice. Esta es nuestra Estefanía. Vamos a poner la foto aquí. La de Sofía la vamos a poner aquí. Y esta la vamos a dejar aquí en medio, donde están juntas. Ay, bueno, no puse muy centrada esta otra, ¿verdad? Ahí. He dicho, ay, qué bonito, ¿verdad? Vamos a añadir recuerdos. Establecer, añadir a recuerdos de las gemis hermosas. Ay, qué belleza. Vamos, Alice, termina. Termina, que tú puedes. Kenneth está durmiendo. ¿Y dónde está tu mujer? ¿No vino a dormir contigo? ¿Se acostó en la cama de Adam? No. No. Está aquí. No se cambia el disfraz. El disfraz, perdón, el atuendo. Ella le gustó ir al espacio. Mira. Sí, le gustó. Estás bien bonita, Rosa. Perdóname, pero estás súper bonita. Mira. Sí, lo sé. Gracias. Es que me cuido mucho. ¿Cómo va bien? Y te meto mi piel, ¿sabes? Bien, ¿terminaste? Perfecto. ¿Tú también terminaste? Perfecto. Bien, Kenneth es mi preocupación en este momento porque nuestro Kenneth tiene que ir a trabajar. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos aquí para que el medio descanse. Entra a las 5 de la mañana. Vamos a pausar el tiempo a las 4. Ah, pero le da tiempo. Le da bien el tiempo de ir al trabajo. Está súper genial. Híjole, híjole. Vamos, dale, 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 dale. Uy, se tiene que bañar. 4, 9. Con eso, te tienes que bañar. Vamos, darte una ducha. ¿Cómo hay que ir al trabajo? Hay que ir inspirado. Entonces, date una ducha reflexiva. Y nos vamos a la supermasita que tenemos acá abajo, ¿verdad? Aquí. Vas a moldear arcilla. No dormiste nada, mujer. Vete a mi cama, ándale. Deja de ver la tele. Apágasela para que se vaya a dormir. Apágala. Vete a descansar. Te va a dormir, hermosa. Ándale. Quítate ese traje. Uy, Kenneth. Qué bien te ha ido con tu novia. Deja la masita. La voy a usar. La voy a usar. Uy, está hermosísima rosa. Y su traje es como lila, ¿no? Es azul, liloso o qué sé yo. Vamos rápido. Que quería ir a la escuela. Ya no voy a poder probar el mod. Va a ser en el siguiente episodio donde probemos el mod. Pero miren, que mandamos a los enrollados al espacio. ¿Dónde me dejaste la masa? Hizo una tetera. Una tetera pequeñita. Ya no te da tiempo. Vámonos, Kenneth. Tienes que estar ya en el trabajo. Tienes que estar ya en el trabajo. Corre, 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 corre. Te va el tiempo. Llevas media hora de atraso. No te va a dar tiempo, Kenneth. No te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo. Uy, te llaman. No te dio tiempo. Vete. Estás vigorizado. No necesitábamos eso. Vete al trabajo. Mira. Uy, su carita. Vete a descansar. Ándale, mujer. Yo me voy al trabajo. Nos vemos en un rato más. Ay, qué guapo, mi Kenneth. Me encantas. Trabaja duro porque llegas tarde. Trabajas duro porque llegas tarde. ¿Y ustedes ya? ¿Despiertan o qué? Tú, niña. Niñas, niñas, niñas. Tienen que despertar. Hay que ir a la escuela. A ver si funciona el mod. Tomar una comida rápida. No, abrir. Vas a comer la lasaña que hizo papá. Ya despierta, por favor. Tú también. Tienes que comer. Vas a venir aquí y vas a comer. Abrir. Esto. Esto. Plato rico en proteínas. Uy, le va a hacer daño. ¿Ya llegó Kenneth? Oh, muy bien. Pues también tú. Rápido. Abrir y vas a comer esto. Servirse una ración. Servirse una ración. Uy, invita a comer arroces, ¿verdad? No, ella ya va a agarrar. Están los dos ahí. Fundidos en sí mismos. Vamos, niñas. Bien, a Alice se le ha de haber cancelado, ¿verdad? Vamos a ver porque se le va a cancelar. ¡Vamos! ¡Tomen las cosas! Kenneth, por favor. Reaccionen que se les va a hacer tarde para la escuela. No van a ir con comida en la panza. Vamos a acompañar a Steffi, que es la única que sí está comiendo. Pues si no, puedes pasar hasta un lado. Ella tampoco va a poder, ¿verdad? Bien, pues. Servirse una ración, he dicho. Y tú, mi Kenneth, también. Vamos a abrir. Y ya... Pues lo mismo. Vas a... ¡Ay, se acabó! Pues aquí. No, no vas a colocar nada. ¡No! Servirse una ración. ¡Ay, se los juro! Estoy estresada, estoy nerviosa. Quiero que funcione lo del mos. Alice, siéntate. Sentarse, ándale. Ándale, 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 ándale. Papá necesita ir al baño urgentemente. Vamos, Adam, que nadie te detenga en tu camino. Que nadie te frene. Tienes mucho que hacer. Y luego nos vamos aquí. Uy, que ya me está fallando aquí el... Servirse una ración. La grabación. Yo creo que ya llevo mucho rato en esto. Isabel, despierta. Bien, bien, bien. Es tiempo para Kenneth... Bueno, es el tiempo de que Kenneth vaya a la escuela. ¿Quieres acompañarlo? Voy a darle a que sí. Solo para probar que funcione el mod. Porque si no me funciona, pues lo voy a tener que quitar, ¿va? Esta es la prueba de fuego, ¿va? ¿Qué va? Vamos a hacerla con Kenneth en esta ocasión. Ya después vamos a la primaria. O por lo menos se las enseño y la pongo en descarga. Ahí está, compañero. ¡Ah! Me está funcionando, al parecer. Me está funcionando. Uy, debí ir a la primaria para mostrárselos. ¡Ah! Los veo cuando estemos allá. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Oh! Estamos aquí. Bien, les muestro de rapidísimo. Igual y ustedes ya lo vieron. Si no lo han visto, pásense a ver el video de M-Prim. En la review que hizo del mod Go to School. Creo que lo instalé al revés. Esto debería de ir atrás y esto debería de ir enfrente. ¿Puedo rotarlo? Este es la... Perdón, la escuela secundaria. Se las muestro aquí. De rápido tiene su entrada. Miren sus trofeos. Debí poner eso también en mi primaria. Sus lockers. Muy bonito. Aquí hay una chica. ¿Es adolescente o es maestra? Adolescente. Bien, aquí tenemos la zona de las computadoras, la zona del arte, la zona de música, la zona de libros. Bueno, de lectura, creo yo. Eso ya lo checamos. Vamos a la parte de arriba. Tenemos más lockers, supongo. No. Trofeos. Bien, el gimnasio, las duchas o los baños. Aquí yo creo que es para que te regañen o es la sala del director y me faltó el escritorio. Sí, no se me instalaron algunas cosas porque al parecer no tengo todo el contenido que había. Aquí está la cafetería llena de comida y libros, como debe de ser, con dos adolescentes. Tenemos aquí un descanso para que se entretengan, la mesita de juegos y hasta arriba. Tenemos el observatorio y una mesa de experimentos. ¿O qué es esto? Experimentar. Sí, solo los científicos pueden, pero pues ahí está. Vamos, Kenneth, nos da la primera indicación que es socializar con los compañeros de clase. Pero lo que tú y yo vamos a hacer es ir al baño primero. Vámonos al baño. Ay, estoy muy emocionada. Solo lo dejamos aquí un ratito y ya termino este episodio porque está súper, súper extendido. Todo es culpa mía. Me fascina jugar a este juego, lo siento. Vamos, usa esto y tiene un poquis de sueño. Ven y habla con él primero. Preséntate con él. Bueno, vamos a darle a que vaya al baño. Aquí, uno. Presentación amistosa. Después vamos a ver a los que están acá arriba. Después vamos a ir aquí para presentarnos con ellos. Miren, me hacen falta aquí muebles. Creo que es una estufa o algo. Ah, no, es la entrada. Es la entrada, es la entrada. No me hace falta ahí muebles. ¡Ay, la música! Bien, Kenneth. Dale, 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 porque tenemos poquito tiempo. ¿Dónde está mi Kenneth? ¿Dónde está mi Kenneth? Ah, ya está en el baño. Bien, 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 bien. Bien. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Ve y preséntate con el amigo. Corre, corre, corre. Mira, hay más personas, hay más personas. También preséntate con él. Presentación amistosa. Déjalo a él, está haciendo ejercicio. Vamos a ver con quién más nos podemos presentar aquí. ¡Con ella! Presentación amistosa. No vamos a ver a Rosa aquí, al parecer. Al parecer, uno de doce. Uy, necesitas presentarte con todos. Ándale, preséntate con todos. Con ella. Uy, 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 que hay muchos. Presentación amistosa. ¿Qué está hablando aquí? Charlar con Vicente. Presentación amistosa. Eh, bajemos un poco. ¡Wow, hay muchísimos! También con ella, presentación amistosa. Con él, presentación... Ya no puede. ¡Dale, mi Kenneth, dale! Va a quedarse aquí todo el tiempo, ¿no? Está en la escuela y tiene el traje del trabajo. A ver, cambiar atuendo de diario el tres. Vamos a ponerle el tres. Ya le está dando hombrita. Vamos, Kenneth, tú puedes. Vamos, 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 vamos. No se cambia el atuendo, ¿por qué? Ay, no, quítese, quítese. Cambiar atuendo de diario. Tres. Ahí está. Bien, 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 bien. Está cinco de doce. Si le damos a ella cotidiar... Eh, Kenneth está full. Vamos, Kenneth, tú puedes, tú puedes. Es lo único que tienes que hacer, socializar y ya. Vamos, déjense conocer, presentación amistosa. Vamos, Kenneth, alcánzalo. Ah, es que está aquí. Bien, 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 ya que estás aquí también, presentate con ella. Presentación amistosa, no te vayas. Presentación amistosa. Voy a presentar con todos de ser posible. Vamos, y deberías aprovechar y hacer ejercicio. Vamos, Kenneth. Esto está costando mucho, eh, se los digo. Está costando mucho. ¡Sí, lo logró! Pensé que no lo lograría. ¿Otra vez? ¿Socializar? Pues eso estamos haciendo. Cuentar una historia increíble. Cuéntale una historia increíble y luego te vas a comer algo. Vamos a mandar arriba a que se prepare algo de comer. ¿Qué es esto? ¿Esto sirve? Sí, pues comes una. Bueno, servirse una ración. Sí, te vas a comer algo. Corre, mi Kenneth, hermoso. Corre, corre, tú puedes. Bien, ¿otra vez? Socializar with... ¿Es todo lo que tiene que hacer en la escuela? ¿Socializar y ya? No, me lo creo. Dale. Preséntate con él ya que estás aquí. Sí, presentación amistosa. Cambiar a tu mundo. No, aquí. No te has presentado con él, no me lo creo. Con él sí. Bueno, pues chocar, alegrar el día. Pues ya, voy a dejar este episodio hasta aquí. Espero que les haya gustado. Muchas, muchas gracias por el apoyo que me dan. Mando saludos con mucho, mucho cariño para... Déjenme acomodar esto aquí. Para Lola18102, para Ilina Costa, para Yari, para Ivonne Carrillo Aguilar, para Maciel Aguilar, para Shoy o Soy, para Susi Germari, para Alejandro Ruiz, para Chío Joy, para Yanis Ramos, para Lilian Rodríguez, para Mayan Mendoza, para Ani SD, para Mariana... Para Mariana, perdón, de España hasta España, sí, para todos los que están en España, con mucho cariño, un saludote y un abrazote. Para Lidia Iglesias, que también está en España y me está apoyando un montón y quiere mi O.C. de vuelta. Tony Calderón, bueno, no se ha ido en realidad, el O.C., pero pues lo quiere, quiere que se mantenga. Para Tony Calderón, para Megan Vizcoa Sánchez, para Roxana Harley, nos estás tapando ahí al Kenneth, amiga, pero preséntate con ella también, presentación amistosa. Para Deys Gómez, para Lery012, para Belinda Cepol, para Sandra García y para Jessica Yolanda Rivera, con mucho, mucho cariño. Hay quienes me pidieron el saludo y hay quienes no, pero lo doy con mucho, mucho cariño por el apoyazo que me han dado en el video anterior. Gracias de verdad, los quiero un montonazo, cuídense, por favor, para que nos veamos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias. 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 Gracias.